El Leicester City, que no había ganado en Premier League desde el 22 de enero, se reencontró con la victoria al golear 4-0 a la Aston Villa, este lunes en el cierre de la 29 jornada del campeonato inglés. Con sendos dobletes de Harvey Barnes, 40 y 85, y del goleador Jamie Vardy, 63 de penal y 79, el Leicester sumó 3 puntos que le afianzan en el podio de la Premier League, con 53 puntos, a 4 del Manchester City, que el domingo perdió 2-0 en el derbi contra el United, aunque muy lejos del líder Liverpool, 82 unidades. Más importante, el equipo que entrena Brendan Rodgers parece asegurarse una plaza a la próxima Liga de Campeones al distanciar en 5 puntos al Chelsea y en 8 al Manchester United, quinto y que por el momento no está clasificado para la máxima competición europea de clubes. Tras un inicio de partido igualado, un error de Pepe Reina antes de la pausa cambió la dinámica del juego, el arquero español salió a un pas en largo a Barnes, que con un toque de puntera superó al portero y anotó prácticamente a puerta vacía. El joven Barnes, de 22 años, volvió a ser protagonista en el segundo tanto, ya que un centro suyo tocó en el brazo del defensa Tyrone Minns y Jamie Vardy anotó el 2-0 desde el punto de penal. El internacional inglés apenas llevaba unos minutos en la cancha cuando anotó el penal y minutos después sentenció el duelo con un disparo duro pegado al palo, anotando su gol 19 esta temporada, convirtiéndose en líder de los goleadores del campeonato inglés, superando al gabonés del Arsenal Pierre-Emery Cabamellán. Barnes completó su gran actuación, que le llevó a ser designado el menor del partido, con un segundo gol en su cuenta particular, rematando desde el interior del área un pase de Mark Albregon. Ocho días después de perder la Copa de la Liga contra el Manchester City, 2-1, el club de Birmingham encadena una cuarta derrota en el campeonato y sigue en zona de descenso, a dos puntos de la salvación.